La medida de prohibición de circulación de parrillero hombre en motocicletas irá hasta el 31 de diciembre de este año. Las sanciones por incumplimiento incluyen inmovilización del vehículo y una multa de 15 salarios mínimos diarios. En 2013, la Secretaría de Movilidad impuso 6.408 comparendos y en lo corrido del 2014 van más de 4.000 por desacatar la medida. Eso dice el decreto y eso reza el decreto. En lo que se refiere a la restricción al porte de armas de fuego, fue ampliada hasta el 31 de enero del 2015 en el Valle de Aburrá, Norte Occidente y algunos municipios del suroeste antioqueño como Amagá, Andes y Urrao. Lo hemos ampliado a solicitud de las autoridades gubernamentales. Las autoridades manifestaron que las dos restricciones sirvieron para reducir criminalidad.